Se trata de un decreto, el decreto 223, en el cual, aparte de otras consideraciones, digamos de alguna manera determina que aquellos alumnos que repitieron el año pasado y tienen hasta cuatro materias o espacios curriculares adeudados, puedan elegir hasta dos y rendirlos de manera, con un trabajo práctico, con situaciones problemáticas y que después, virtualmente, en un periodo de unos 10 minutos, haga la defensa, digamos, de ese trabajo, que efectivamente lo haya realizado el alumno y bueno, ahí podría aprobar esa materia, esas dos materias, en el caso de ser cuatro, y pasar de año con la promesa de que también recuperaría todas las instancias de trabajo que se han hecho durante este año 2020, virtualmente, en su nuevo año, el que pasaría, ¿no es cierto? Entre otras medidas que también hablan de cómo tomar exámenes previos a los chicos que terminan quinto año, que quieren entrar a la facultad, bueno, que en ese sentido no ha despertado polémica, pero verdaderamente este punto ha despertado mucha polémica, yo diría, hemos tenido videoconferencia con algunos delegados, con representantes gremiales, y realmente hay un enojo muy grande debido a que los docentes consideran que pedagógicamente no es una propuesta aceptable, y también hay una desigualdad muy grande porque consideran que es una injusticia para aquellos chicos que realmente pasaron de año con todo el contenido conceptual de lo que era cada espacio curricular, y en este caso, muy sintéticamente, se estaría aprobando a chicos que repitieron y que ya tuvieron la instancia de rendir en diciembre y también en febrero o marzo. Pero estamos hablando, perdón Faustino, estamos hablando de chicos que supongamos, el año pasado estaban en tercer año, les quedaron cuatro materias, este año debían estar en cuarto, y les pide la provincia que elijan dos de esas cuatro que les quedaron, que las rindan bien y pasan a cuarto. Efectivamente, efectivamente, ahí lo decís muy clarito, Freddy, lo decís muy claro, es decir, le están dando la oportunidad, ya casi llegando a junio prácticamente de pasar de año, aquellos que han bien repetido y que, como bien decís, hasta pato en materia, porque rindiendo dos bien, le quedan dos previas, como se decía, dos espacios previos para el otro año. Entonces esto ha provocado realmente un descontento muy grande en el sector, porque consideran que realmente no es una cuestión didácticamente, pedagógicamente válida, y aparte de ello, la injusticia que se ve reflejada en los otros alumnos, que realmente pasaron muy bien de año con todos los elementos y con todos los contenidos del año aprobados. Así que realmente este punto específicamente ha desatado una ola de protestas y de reclamos en el Facebook y en diferentes lugares, a nosotros como gremio nos han hecho llegar contundentemente, y bueno, nosotros lo estamos expresando en algunos comunicados que hemos enviado también por estos medios, y bueno, la verdad es que consideramos que no corresponde y que debería derogarse esta parte del decreto. Sobre todo este, en el otro, los profesores me dicen, bueno, aquellos chicos que han terminado quinto y que tienen alguna materia libre, como siempre se rendían en esta época, bueno, se lo merecen, corresponde, pero la otra cuestión de los que repitieron, para que quede claro, no están de acuerdo para nada. Claro. ¿Y esta decisión fue unilateral del Ministerio? ¿No consultó a los docentes sobre, bueno, cuáles eran sus percepciones? Digo, porque son los que están en la cotidianeidad con el alumno, ¿no? Y pueden, tal vez, dar una impresión interesante. La historia empieza, digamos, la historia es que el gobierno se reunió, sacó los decretos, aparentemente en el mismo comunicado decía que había consultado a los gremios, consultando nosotros, a la parte provincial realmente no se habían reunido, la parte provincial pidió otra reunión tipo paritaria para aclarar que no estábamos de acuerdo en eso, la ministra y su equipo lo escucharon y le dijeron que iban a dar una respuesta, pero la respuesta todavía no se dio, y este proceso sigue adelante, porque hasta hoy estaba la inscripción para estos alumnos. Así que, en ese sentido, también, hay que decir que desde una escuela de esperanza había un antecedente que habían hecho un trabajo en una plenaria que la directora había propuesto para aquellos chicos que tenían tres materias, que se les dé la oportunidad de rendir una, pero era antes de la instancia de, según lo que me comentan, era antes de la instancia de que se suspendieran las clases normales para pasar a clases virtuales. Es decir, la medida fue totalmente inconsulta y bueno, y ha generado todo este revuelo que realmente es muy importante la disconformidad que hay en el sector, ¿no? Sí, porque aparte también, digo, estoy pensando en voz alta, para el docente es una situación donde lo dejan en OBSAI con falta de autoridad, porque el docente en teoría es el que debe impartir los conocimientos y después es el que determina si esos conocimientos fueron adoptados o no para aprobar o reprobar al alumno. Digo, ¿cuál es el mensaje para el resto de los chicos que se esforzaron en aprobar ese contenido? Que digan, ¿y por qué fulanito no se esforzó? Esto es como la moratoria de los municipios y las comunas, ¿vio? En algún momento los que no pagaban después había como una recompensa que les sacaban interés y no sé. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sí, claro, lo decís perfectamente, Freddy. Te voy a tutear porque... Lo decís perfectamente, ahí se siente herido el docente en esa responsabilidad que tiene de decir, este alumno está en condiciones de pasar de año en mi materia. Y realmente se siente herido porque le dicen, así como le están diciendo, dale un trabajito, que lo haga en la casa y aprobalo. Realmente se siente perjudicado, digamos, lastimado en su trabajo, en su labor, como lo decís vos perfectamente. Realmente, acá ahí está el problema. El docente se siente sobrepasado. Le están diciendo, bueno, fulanito, que pase de grado. Sin perder el respeto a los alumnos, porque obviamente hay chicos que se esfuerzan mucho y por ahí no tienen la posibilidad de que asimilaron bien los contenidos o tuvieran algún problema y no pudieron. Pero consideran que estaban totalmente fuera de tiempo y que es una situación realmente injusta. Eso ha armado este revuelo. Y la última, ¿Faustino creen que puede haber marcha atrás en esta historia o ya está poniéndose en práctica? Sabemos que la Comisión Provincial también ha puesto su reclamo, pero todavía no hubo ninguna respuesta positiva para anular esto por parte del gobierno. Claro. La última, abusando de su tiempo, los docentes están agudizando el ingenio, impartiendo conocimientos mediante redes sociales, Zoom, WhatsApp, de paritarias ni hablar. Bueno, es otro detalle. Sabemos que esta situación afecta a todo el país y a todos los trabajadores, pero bueno, nosotros seguimos pidiendo la paritaria. Obviamente también en este momento tenemos a los docentes realizando un trabajo muy importante, siendo consultados fuera de hora, llevando materiales algunos a la casa de los chicos que no tienen la posibilidad de tener internet, están gastando de su propio teléfono. Es decir, hay un montón de alternativas y cuestiones que ver en paritaria, ni hablar de lo que está pasando a nivel de evaluación, porque realmente con todos los problemas que hay y eso, qué sé yo, lamentablemente pasa a segundo plano, pero cuando esto termine realmente vamos a quedar con los bolsillos muy empobrecidos. Así que, toda esa situación nosotros seguimos reclamando también, situación paritaria, aumento de urgencia para pasivos y para activos, estamos reclamando por lo que es para aquellos suplentes que no tienen la posibilidad de trabajar por razones obvias, que tengan también algún subsidio de emergencia. Toda la problemática y encima de todo esto sale esta medida unilateral que no hace más que enardecer los ánimos de los compañeros docentes, ¿no es cierto? Así que, realmente, tampoco tenemos respuesta por el momento a la paritaria.